La Mancomunidad de la República Dominicana La Mancomunidad, en su conjunto, son los mayores inversionistas extranjeros que tiene la República Dominicana y también de los principales destinos a los productos, a las exportaciones dominicanas. Quiero hacer énfasis también en que en la República Dominicana hace unos días se organizó por primera vez la reunión anual del Foro de Cooperación América Latina y Asia Poyntal, Ocalay. Por otro lado, consideramos como Mesa de la Mancomunidad que este evento resultó sumamente exitoso para introducir la República Dominicana ante 16 países lejanos en Asia y en el Pacífico. Este evento, creo, que abrió las puertas para introducir a los dominicanos o a la República Dominicana a países importantes de la Mancomunidad. Por ejemplo, se dieron cita aquí a alto nivel representantes de Singapur, Nueva Zelanda, Malasia, Australia y Brunei. Y esos señores se fueron, vamos a decir, encantados y conocieron la realidad de la República Dominicana, conocieron lo que brindamos nosotros como destino de inversión. Y yo creo que eso, ese hecho, más otros más que se ha hecho en ese ministerio, van a tener un impacto positivo y significativo sobre la fracción de inversión extranjera y también identificando otro mercado de exportación. Muchas gracias. Las economías del Canadá y de la República Dominicana son totalmente complementarias. El primer paso que queremos nosotros lograr es firmar un acuerdo para facilitar y proteger las inversiones bilaterales, proteger las inversiones dominicanas en Canadá y proteger las inversiones canadienses en República Dominicana. Este año estamos celebrando 65 años de relaciones diplomáticas con la República Dominicana. La República Dominicana, el socio comercial más importante para Canadá, en todo el Caribe y Centroamérica. De hecho, en la región de Latinoamérica, solo cuatro países superaron este intercambio comercial, que fueron Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Así que, de toda la región, la República Dominicana en realidad ocupa un puesto muy importante en lo que se refiere a nuestro intercambio comercial. En los próximos años vemos oportunidades en cuatro áreas específicas, tecnología limpia y energía renovable. En Canadá tiene bastantes competencias en el tema de energía renovable, en particular en hidro, solar, biomasa y es líder en almacenamiento de energía. De hecho, Canadá cuenta con 13 de las empresas de tecnología limpia destacadas como las mejores del mundo. Acá yo creo que tenemos una labor bastante importante, interesante. Yo les voy a comentar un poco sobre iniciativas de cambio climático y climate finance en el próximo slide. El otro sector donde vemos bastante potencial para atraer nuevos grupos de inversión es el sector de minería. El sector minero canadiense, bueno, tiene mucha, mucha experiencia. Somos un país minero y nuestras empresas tienen experiencia en más de 100 países del mundo. Creemos que la experiencia de las empresas mineras canadienses crea una gran oportunidad para la parte de exploración. Acá nosotros estamos siguiendo el desarrollo del proyecto del minero con mucho interés en la República Dominicana. Además de la experiencia de las empresas mineras canadienses, es importante también destacar que el sector minero canadiense está respaldado por la Bolsa de Valores de Toronto. La Bolsa de Toronto es la bolsa de valores más importante para el sector minero a nivel mundial. Maneja más de 2.6 trillones, o no sé si se dice en español, 2.000 billones de dólares, que equivale más o menos al PIB nacional de Canadá. Es realmente un flujo de inversión y dinero bastante grande y una fuente importante de nuevas inversiones para el país. Tecnología de información y comunicación. Canadá es un país innovador por el hecho de un territorio tan extenso de 10 millones de kilómetros cuadrados y una población bastante dispersa y fragmentada en el país. Hemos tenido que innovar. Cada provincia ha hecho innovaciones interesantes para catalizar el emprendimiento y las economías provinciales. Por eso no es sorprendente que para nosotros actualmente el sector de tecnología, información y comunicaciones es el sector de mayor éxito de negocios para empresas canadienses y de la República Dominicana. Y la cuarta área donde vemos buenas oportunidades, digamos a mediano plazo, es el tema de infraestructura en asociaciones públicas y privadas. El Acuerdo de París fue una señal clara de que los gobiernos están buscando soluciones hacia un futuro más limpio. Y Canadá es uno de ellos. Canadá comprometió 2.650 millones de dólares al financiamiento de proyectos en adaptación y mitigación alrededor del mundo, incluyendo acá en la República Dominicana. Tenemos un ejemplo de un proyecto eólico de casa acá en la República Dominicana que contó con el apoyo de fondos que vienen de Climate Finance. Acá nosotros vemos una muy buena oportunidad para colaboración a nivel empresarial, a nivel de sociedad civil, a nivel académico, en la cual proyectos se pueden planificar y ejecutar de esta magnitud. En términos de adaptación estamos hablando de consiguiendo resiliencia, adaptación costera, adaptación agrícola, evaluación ambiental, en términos de mitigación, gestión de residuos, por ejemplo, energía renovable, transporte industrial, agricultura. Acá vemos realmente una gran labor que se puede hacer siendo en la República Dominicana una isla. y creemos que estas soluciones en realidad que buscan la mitigación de impactos ambientales a mediano plazo también tienen una buena oportunidad de tener un impacto en las comunidades. Antiguo Arruda A mí siempre me gusta señalar el hecho de que en Antiguo Arruda, bueno, vamos a ubicarla aquí, se ve bastante próxima, tiene la particularidad de que más del 10%, hay gente que dice el 15%, hay gente que dice el 20% de la población es dominicana. Entonces, si usted tiene 15 mil, 18 mil dominicanos viviendo en una isla, hay una gran demanda para productos dominicanos. Interesantemente, su nivel de ingresos es bien alto. Si vemos la comparación, ponemos que en la República Dominicana hay 10.6 millones de habitantes, en Antiguo hay un 96 mil, y el 20% es de dominicanos. El comercio, esta gráfica que enseña el comercio, es entre el 2014 y el 2019, o sea en todos los años, pero debo señalar que Antiguo Arruda es una isla que tradicionalmente ha sorbido en base a servicios, y obviamente desde los servicios bancarios, hasta los servicios de transporte y de almacenaje de petróleo. Entonces, aunque ven millones de dólares, realmente eso se debe a los diferentes productos que ellos manejan a través de Antiguo Arruda. Interesantemente, para nosotros, las exportaciones se mantuvieron en ascenso durante muchos años y empezaron a caer. Antiguo Arruda es parte de Caricom, y para los que no lo saben, y esto es un tema que les comento para conocimiento general, las islas pequeñas de Caricom, no le dan el mismo trato de apertura a los productos dominicanos que le dan las islas grandes. O sea, el tratado, para lo que llamamos el tratado de Isis, es limitado. Sin embargo, Antiguo Arruda ha ratificado el acuerdo de manera independiente, pero para que sea aplicado en todas las islas pequeñas, todas las islas tienen que aprobarlo. Porque es interesante ese detalle, porque demuestra que la isla de Antiguo Arruda está en la mejor disposición de recibir e incrementar los negocios comerciales con la República Dominicana. Los productos tradicionales que son importados son bachas de ayer, nosotros digamos que suplimos todas las avarillas, la gran mayoría de las avarillas que llegan allá, los helados, hubo matas, pero algo que no sale aquí, que yo siempre digo que es muy importante de señalizar, es que hay unos mercados, que yo llamo que son hasta cierto punto informales, de personas que vienen y compran y se llevan productos dominicanos. Eso va desde las pastas hasta los productos cárnicos. Algo que a mí me llamó mucho la atención, si ustedes ven las aportaciones a Caricom de la República Dominicana, fíjense que Jamaica es a quien más la República Dominicana la ha exportado. Después viene el bien de Tobago, somos como la octava antigua, y sin embargo tenemos la línea marítima y tenemos el avión, o sea que debemos generar más interés en este mercado. Para los dominicanos, Antiguo de Arruda se ha convertido hoy en día en su mejor aliado en todas las áreas. Gracias. 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 Gracias.